Música Bienvenido a PDI Ciencias Bienvenido sea El colisionador ladrones de la divulgación científica Donde la discapacidad intelectual y la ciencia se dan la mano con el botón de gistro objectivo Música ¿Qué pasa Lumi? ¿Quieres ver que se cuecen las cualidades científicas? Hombre, pues vamos ahora mismo, vamos Música La gata topo vuelve a sorprendernos Que bonitos Música Además de tener sangrecía, vivir más décadas que otros roedores, ser más resistente al cáncer y algunos dolores, un nuevo estudio demuestra que ante la falta de oxígeno son capaces de vivir hasta 18 minutos Haciendo lo mismo que las plantas, metabolizan la fructosa Música Con azúcar es a España, ay que bicho más raro Ya te digo Lumi Música Se descubre una nueva especie de anfibio El cutín ecuatoriano es una pequeña rana en peligro de extinción descubierta en los Andes por un equipo de biólogos entre los que se encuentra un español Jaime Culebra Juan, nuestro reportero, ha tenido ocasión de hablar con él a través de videoconferencia Música La entrevista Música Hola Jaime, ¿a qué te dedicas? Música Hola Juan, Lumi y Enrique Bueno, soy Jaime Culebra y soy biólogo y fotógrafo vivo aquí en Ecuador y me dedico a hacer fotografías de la naturaleza especialmente de reptiles anfibios y también a investigar buscando sobre todo nuevas especies ¿Cómo fue el descubrimiento? Bueno, pues como todo descubrimiento siempre alucinante y apasionante porque encontrar una nueva especie siempre es seguro para todo biólogo es algo de las cosas más especiales que te puede pasar y todo fue porque había esas especies, varias poblaciones, varias lugares y se notaban algunas diferencias morfológicas algunas diferencias en cuanto a la coloración, en cuanto al patrón de manchas que tiene incluso el color del ojo Vale, vale, que me da la uva con la ranita Si tenéis la entrevista completa a Jaime Culebra, la tenéis en nuestro canal de Youtube Gracias Culebra, me gustaría mucho conocerte ¡Sigue la medicencia! Trump autoriza misiones a Martín Pero trae esta rojo como su cara Música El presupuesto de la NASA para este año Esos cuantos dineros son Lumi Muchísimos, tenía bastante, bastante dinerosos eso No sabemos si será por el reciente descubrimiento de gas metano en el planeta rojo Ya sabéis, el metano es el gas que expulsamos los seres vivos por él Música Para saber más de Marte, Iluminada se desplazó a Granada para hablar con Francisco Galindo, científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía Muy guapo que eres, muchachos, vámonos para allá Música Hola Francisco, ¿quién eres? Soy Francisco González Galindo, soy investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y me dedico a estudiar el planeta Marte y en concreto su atmósfera Hablamos de tu trabajo Yo me dedico a estudiar Marte Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar Es decir, está un poquito más lejos del Sol que la Tierra Marte, quizá de todos los planetas del Sistema Solar es uno de los más parecidos a la Tierra Por eso es interesante estudiar la atmósfera, el clima de Marte para poder comparar con el clima de la Tierra y poder deducir cómo cambia el clima de un planeta a otro Aquí en el Instituto tenemos varios proyectos que estudian Marte y en concreto trabajamos en una misión de la Agencia Espacial Europea que se llama la misión ExoMars El objetivo de esa misión es estudiar los gases que están en la atmósfera de Marte en muy pequeña concentración porque eso nos da información sobre cómo se comporta el planeta En concreto estamos muy interesados en estudiar el metano porque sabemos que el metano en la Tierra se puede tener un origen o geológico o biológico pero no entendemos por qué ese gas está en Marte Entonces estamos muy interesados en estudiar el origen del metano en Marte El Instituto de Astrofísica de Andalucía ha contribuido a desarrollar a construir el instrumento, uno de los instrumentos que van en esa misión el instrumento NOMAD En concreto mi papel es el estudio, una vez que los datos lleguen el estudio de esos datos para poder deducir las concentraciones o la presencia de gases en la atmósfera de Marte Muchas gracias, ha sido un placer de conocerte El placer ha sido mío, muchas gracias por darme la oportunidad de colaborar con vosotros en este proyecto tan bonito Sí, sí, es más gracia Bueno, pues llegamos al final de una nueva edición de PDI Ciencias Pero antes, le damos paso a Diego Ortena, el director de nuestro programa que quiere decir unas cositas hoy Hola Enrique, hola Lumi No quería que nos despidiéramos sin decir unas cuantas cosas que considero interesantes La primera es que vamos a... Vale, 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 que todavía no tenemos tiempo No he comido que te has pesado Venga, que te has crecido, Diego Que te has crecido Que te has crecido, Diego Que te has crecido Que te has crecido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!